Como hablamos de los cítricos que hablamos, de aquí a aquí están estas parcelitas que se han hecho posible sembrarlos, entonces primeramente aquí para contarles aquí no había nada, pero nada, ni maíz y frijol, nada, entonces empezamos a sembrar barreras, después empezamos a hollar y después sembramos árboles, entonces estos ya dan frutos, ya están dando, pues como este da en mayo, en mayo, pues este ya está dando, ¿Qué tiene aquí sembrado? Gainisfero, zapote, mandarino, naranjo, mango y papaya. ¿Y piña? Piña también, piña también. ¿Y quineo? ¿Hasta dónde llega su parcela? ¿Esta es su parcela? El caño para aquí arriba. ¿Y aquí hemos hecho? ¿Hasta aquí? Sí, no, ahí para arriba también hay cafecito. ¿Ahí que tiene? Ah, el cafecito. ¿Para consumo propio o para vender? Sí, para vender y también para consumir. ¿Para consumir un poco? Así es. ¿Cuántas tareas de café son? ¿Cuántas tareas de café son? Sí, ¿ah? ¿Cuántas tareas de café son? Ahí tengo 10 tareas. ¿Qué tareas? Casi la manzana. Casi la manzana. Casi la manzana. Siempre, siempre sobre el cafecito, quiero explicarles que con esas aguas hervidas, con esos filtros, es que he regado yo esas plantitas cuando eran chiquititas. Entonces, estos, he sembrado aquí cerca. Eso me ha servido mucho, como aquí no hay agua, porque aquí es difícil con el agua, pero gracias a Dios hemos logrado hacer eso, ese trabajito, y están vivitos los palos. Yo espero que… ¿Esa es la buena prueba de que los filtros funcionan? Ah, vale. Entonces, el agüita que uno ocupa, uno lo utiliza ya para riego, ¿verdad? Así. ¿Cuando las tenía pequeñas allí? Ajá. ¿Y luego las pasó para acá? ¿Cuánto hacen los trasladores? ¿Cómo está eso, el café? Fíjese que… ¿El café? Este está más pequeño, ahí arriba tengo como unas ocho tareas, que si, si, ya el otro año, Dios quiera, ya. ¿Cuándo dan fruto estos? ¿Cuánto tarda? Estos, estos dos años, todavía más. Ah, dos más. ¿Y cuánto lleva? Este este año le he sembrado. ¿De qué, de qué tipo es el café? Este, ¿de cuál sembrado? Este, este es Fuscatleco. ¿Cuál? Fuscatleco. ¿Sí lo llaman? Es una variedad que es un poco más tolerante a la arroya. ¿A qué? Fuscatleco. 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 ¿En el campo trabaja usted y su mujer, su esposa y niños, los niños también ayudan? Sí, ayudan en el área, lo que es el trabajo aquí de las aves, aquí también. Pero ya en el trabajo yo lo hago, lo que es la milpa. ¿De un hijo de 19 años? Sí. ¿Que estudia pero también? Ajá. A mí colabora también. Ajá. Se mantiene aquí. Ajá, se lo mantiene. ¿Y lo otro que manejo le da aquí, don Odile? Sí, el manejo que nosotros hacemos aquí, primero no quemar. Lo segundo es aplicar, digamos, foliares, abonos orgánicos. Aquí solamente, aquí no aplico yo químicos, aquí solo con orgánicos. Hemos hembrao también barreras de esas cartas, esas barreras, para que nos sirvan para detener esa basura. ¿Y los abonos usted los fabrica solo o con un grupo? Sí. Un grupo y partes que yo lo hago solo. ¿Parte ya lo puede hacer usted solo aquí? Sí, porque como sacamos cafecito, sí. La pulpa. La pulpa del café y ahí. La gallinaza. ¿Eso aprendió también a hacerlo? Sí, lo hacemos para utilizarlo. Ajá. Y cuando hace, en tamaño grande, bocache u otras cosas, lo hace con algún grupo de aquí? Sí, lo hacemos. ¿Dónde? En el centro. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida, sembrando en el sur con la nueva semilla.